Hola que tal amigos de Youtube hoy lo que vamos a ver es análisis de esfuerzos de tres dimensiones y también una de simplificado en dos dimensiones con Solidworks bueno hasta ahorita en Solidworks pues siempre hemos analizado bueno Solidworks por lo común analiza los esfuerzos en tres dimensiones y es que genera elementos tetraédricos ya sabemos que un elemento diferencial en el espacio pues puede tener esfuerzos normales en X, Y y Z y sus cortantes respectivos pero que pasa si queremos analizarlo como un esfuerzo plano, nada mas existe un esfuerzo en X y un esfuerzo en Y y un esfuerzo cortante en XY y que pasa si lo analizamos como deformación plana bueno pues entonces nada mas habrá deformación en X, en Y pero en Z no habrá deformación, nada mas tenemos deformación sobre el plano entonces estas son las dos simplificaciones que podemos hacer de esfuerzo plano y deformación plana básicas en las que podemos resolver un problema en tres dimensiones simplificándolo a dos dimensiones haciendo una teoría de esfuerzo plano o deformación plana y aquí podemos por las características que tendrían los esfuerzos y las deformaciones en esfuerzo plano el esfuerzo nada mas es sobre el plano sigma X, sigma Y y tau XY los esfuerzos normales y cortantes y en Z no tenemos esfuerzo o normal a la cara normal al plano no tenemos esfuerzo y las deformaciones pues puede haber en el plano y también en un eje perpendicular al plano y deformación plana pues lo que tenemos es que las deformaciones nada mas existen sobre el plano ypsilon X, ypsilon Y y lambda XY significa que son nada mas deformaciones axiales y cortantes sobre el plano pero en esta deformación plana puede haber esfuerzos en X, en Y y en Z también para que no exista deformación sobre el eje Z entonces esas son las dos teorías que podemos utilizar para analizar la simplificación en SOLIDWORKS hay una hay una tercera teoría que es la simplificación por eje simétrico que igual la iremos viendo entonces vamonos aquí a SOLIDWORKS vamos a hacer un ejercicio para validar esto de la simplificación en de 2D una pieza en 3D con 2D y vamos a hacer este ejercicio básicamente es un soporte que esta fijo en los barrenos y tiene una carga de 337 N hacia abajo y tiene esta geometría entonces vamos a hacerlo en SOLIDWORKS entonces vamonos a plano alzado croquis hacemos un rectángulo para definir mas o menos en la mitad del rectángulo hacemos un circulo así quedaría esto tiene de altura 200 y esto tiene de ancho tiene 100 aquí con recuerdo las especificaciones que marco 200 y 100 y bueno pues ahí tiene un barreno de 120 entonces aquí tenemos vamos a recortar esta parte esta parte y aquí tenemos otro círculo que es de 120 está a la mitad exactamente entonces este es de 120 de diámetro y bueno hacemos recorte igual aquí recortamos recortamos aquí recorto y recorto ahí está ya recorté esta parte ahora voy a hacer un redondeo este redondeo son estas esquinas que tiene un radio de 20 entonces aquí voy a ponerle 20 entonces este redondeo y este de aquí de 20 y hago después unos círculos en donde está el centro del redondeo y estos círculos son de diámetro de 15 entonces vamos a ponerlos de 15 15 y 15 ok ahí está ¿no? de 15 y 15 sale muy bien ahora vamos a checar porque está completamente no porque está insuficientemente definido entonces vamos a darle voy a dar scale voy a dar control selecciono este este arco y esta línea y voy a poner que sean tangentes tengo que mantener control oprimido para que se genere la restricción de tangencia entre estas dos líneas y entonces ya está completamente definido y ahora lo voy a extruir voy a poner extruir saliente voy a poner que se extruya 3.125 que esa es la la restricción de nuestra pieza ¿no? aquí dice que se extruye 3.125 tiene el espesor 3.125 bueno ahora para para la definición de una fuerza que va a la mitad tengo que hacer una un corte del área de esta área con una línea de partición entonces ahí como lo haría tengo que hacer pues básicamente un croquis sobre esta cara y voy a hacer una línea que vaya del punto medio de aquí a esta parte le doy escape y ahora voy a salirme del croquis y ahora voy a pedir que haga aquí en curvas en operaciones curvas línea de partición y entonces el croquis 2 me va a servir como la línea de partición y lo que voy a partir es esta área selecciono esta área y lo voy a poner palomita entonces ya tengo dos áreas esta área y esta área ya lo partí pero también tengo que partir esta parte para eso voy a hacer un plano paralelo a la vista lateral entonces aquí voy a operaciones metí referencia plano selecciono la vista lateral y lo voy a pedir que se traslade una distancia de 40 milímetros para que sea básicamente pues tangente al círculo voy a dar palomita y sobre este plano genero un croquis va a generar un croquis voy a poner control 8 para vista normal A y voy a generar una línea exactamente a la mitad de mi aquí aparece el punto medio exactamente a la mitad de mi placa entonces ya aquí ya veo que está completamente restringido aquí ya la hizo aquí ya la podemos ver y quedó aquí exactamente y ya salimos bueno pues ya con este croquis voy a hacer una partición ahora del área cilíndrica en dos porque ahorita es una sola si yo la selecciono selecciona todo el círculo yo lo quiero a la mitad del círculo entonces aquí voy a curvas línea de partición nuestro croquis de referencia es esto y nuestra área va a ser pues esta ya la doy palomita entonces ya vemos que el área ya está partida en dos la cilíndrica igual bueno esto para que lo hicimos para poder ubicar la carga correctamente como está planteado en el ejercicio voy a voy a ocultar este este plano el plano 1 aquí con el derecho en el ojito ocultar ahí lo oculto y ya una vez que lo oculto pues ya empiezo con mi análisis le voy a simulation nuevo estudio acuérdense que este módulo tienen que tener aquí en complementos tienen que tenerlo activo para que aparezca para hacer la simulación aquí en solidworks simulation entonces ya aparece aquí entonces ya lo veo aquí nuevo estudio me voy a poner análisis estático normal primero lo voy a hacer normal como lo hemos hecho siempre bueno como solidworks normalmente lo hace con una malla tetraédrica de sólido voy a aplicar editar material a la pieza primeramente voy a poner que sea un acero ASTM A36 y entonces ya ya tiene ya está definido que está una cero me voy a sujeciones geometría fija selecciono que esta parte cilíndrica es fijo en los tres ejes y ahí está ya está fijo ahora sí voy a poner una carga en este caso una fuerza en este caso va a ser sobre esta cara cilíndrica ahí está nada más la mitad dirección seleccionada lo voy a poner aquí que utilicemos de referencia después el plano alzado ahí voy a poner que sea vertical de 377 y invertir dirección y ya le doy palomita listo ya tenemos ahí la fuerza hacia abajo de 377 ahora sí vamos a checar lo que es la parte del mallado voy a malla crear malla le voy a poner parámetros de mallado malla basada en curvatura y vamos a poner que tenga una malla estandarizada de 6 milímetros el más grande y de 3 milímetros el elemento más pequeño 8 elementos por entidad y la relación de 1.5 de agrandamiento de la malla damos palomita y ya crea la malla bueno ahí ya creó la malla tetraédrica ahí podemos ver unos tetraedros que dividen al sólido y ya le ponemos ejecutar esto bueno pues ahí ya nos muestra un esfuerzo de 10 megapascales un desplazamiento de 6 de 6.37 micras de metro básicamente y bueno la deformación unitaria igual de 3.7 por isona menos 5 bueno pues entonces vamos a hacer un análisis simplificado este fue un análisis en tres dimensiones normal ahora vamos a hacerlo simplificado vamos con simulation nuevo estudio vamos a poner utilizar simplificación 2D palomita aquí me dice como quiere ser totalmente simplificado puede ser esfuerzo plano deformación plana o de simetría con respecto a un eje en este caso vamos a poner esfuerzo plano vamos a seleccionar la cara donde queremos el esfuerzo plano en este caso tiene que ser aquí sobre esta cara voy a poner que tengo un espesor de 3.125 y doy palomita y ahora voy a poner que el material sea aquí ya vemos que nos generó dos tipos de elementos tipo superficie si se pueden dar cuenta ya es como una superficie es como hacer un análisis sobre un área nada más sobre el plano entonces aquí voy a poner aplicar editar material y en este caso pues va a ser una STM a 36 como el anterior análisis y ahora voy a poner aquí en sujeciones geometría fija sería sobre este sobre este ya doy palomita totalmente fijo los tres ejes y ahora vamos a definir la carga sobre esta mitad vamos a poner aquí en cargas fuerza sobre esta entidad sobre esta arista dirección seleccionada tiene que ser un plano paralelo a la cara que estamos trabajando para definir una dirección en este caso selecciona esta arista y voy a poner que esté que esté aquí de 377 y que sea negativo ah no hacia abajo ahí está bien entonces seleccioné como dirección seleccionada sería estadista y aquí que el valor de 377 doy palomita esta es la misma fuerza que le puse en el otro análisis y hacia abajo ahora voy a malla a poner crear malla igual a los mismos parámetros de mallado una valla basada en curvatura que tenga el máximo de 6 milímetros el tamaño de elemento y mínimo de 3 y ya 8 elementos por entidad y una relación de 1.5 de incremento de los elementos la malla basada en curvatura es mucho mejor que la malla estándar la malla basada en curvatura pues permite a veces reducir el tamaño de la malla en entidades donde es más difícil mallar te voy a dar palomita hace mucho más rápido el mallado y vemos que hay una parte de color dorado y una parte de color gris lo cual está correcto si hubiera la mitad del área de color una dorada y otra gris de un lado de la cara estaría mal pero como está dorado y gris de un lado de un lado del otro está bien y ahora ponemos ejecutar estudio y bueno pues aquí ya vemos el valor del esfuerzo que es igual de 10 megapascales 10.9 megapascales el desplazamiento de igual de 6.38 micras y las deformaciones unitarias de 3.36 por 10 a la menos si nosotros comparamos aquí resultados y le voy a poner todos los estudios de esta configuración y checo lo que es tensiones y desplazamientos en cuanto nada más podemos seleccionar 4 tensiones y desplazamientos de ambos estudios del primer análisis y del segundo análisis y doy palomita puedo verificar pues que los resultados fueron bueno casi exactamente los mismos 10.95 megas 10.98 63 puntos bueno 6.37 micras de metro y 6.38 o sea básicamente es el mismo resultado que obtendremos por un análisis en tres dimensiones que en dos dimensiones para este caso como fue un ejemplo sencillo pues al procesador o a la máquina no le costó mucho trabajo hacerla en tres dimensiones pero normalmente en un análisis en tres dimensiones robusto o complicado geometrías complicadas al lo que es el hardware de la máquina le cuesta más trabajo modelar o mallar en tres dimensiones que en dos dimensiones entonces por eso a veces es recomendable hacer esta simplificación a dos dimensiones y obtenemos resultados pues idénticos bueno esto sería sería todo por este video tutorial muchas gracias por su atención hasta luego hasta luego un saludo Gracias.